Bienvenidos y hola como están, en este video vamos a crear una cuenta en Paypal Podemos crear la cuenta desde su aplicación que es la que tengo aquí instalada o desde la web El problema es que desde la aplicación no pude grabar la pantalla, entonces por ese motivo lo voy a hacer desde la web Pero no se preocupen que es lo mismo casi técnicamente, si algo el link directo está ahí en la descripción o en el primer comentario fijado Así que bien, comenzamos de una vez En la parte de iniciar sesión podemos encontrar el botón que dice registrese Ahora seleccionamos si es una cuenta para una empresa o una cuenta personal, en este caso es una cuenta personal Luego ya esto es muy similar a lo que aparece en la aplicación, en vez de registrese dice abrir cuenta Así que me parece que es una forma muy sencilla y que todos tenemos un celular a la mano, así que bien Aquí escribimos el número de nuestro celular, luego le damos en la siguiente Nos va a llegar un mensaje de texto con un código de verificación, el cual lo vamos a escribir ahí Ahora completamos con la siguiente información que es un correo electrónico, nuestros nombres y apellidos Y una contraseña que debe incluir tanto mayúsculas y un punto Aquí escribimos el tipo de documento, puede ser la tarjeta de identificación Que sería la cédula de ciudadanía aquí en Colombia o dado el caso que sea un pasaporte Escribimos el respectivo número de este documento, acompañado de la fecha de nacimiento Agregamos nuestra dirección, que sería la calle no sé qué, con diagonal no sé qué O ya sea una vereda, si en la zona rural también puede darse el caso Y en la parte de código postal, en Google podemos código postal tal municipio, tal ciudad Bueno es muy similar para crear la cuenta en la mayoría de países Aclaro esto que estoy en Colombia, así que cualquier duda me la dejen en los comentarios Ahora aceptamos esto de términos y condiciones, reglamentos y todo esto de la aplicación Y le damos en aceptar y crear cuenta, lo de asociar la tarjeta puede ser opcional Ya que no es obligatorio, pero si lo desean ahí escriben su número de tarjeta y completan todos los datos En mi caso yo le voy a dar en omitir, igualmente podemos tener un cupo ahí en esa cuenta sin tarjeta Y listo, ya podemos acceder a la cuenta, es muy sencillo Podemos configurar el perfil y ya tenemos todas las herramientas que nos da Paypal para recibir, para enviar plata Pero esperen que esto todavía no termina aquí Nos va a llegar un mensaje a nuestro correo, al que registramos aquí Para que verifiquemos la cuenta, entonces simplemente para verificarlo Nos redirige a su web, donde tenemos que volver a escribir la contraseña Como volver a iniciar sesión y ya quedaría verificada en unos segundos Así que por el momento sería todo por este video, no te vayas sin dejarme un like y suscribirte Que te ayudaría bastante a este canal y nos hablamos hasta la próxima Que estén muy bien, así que hasta luego y adiós y chao